Venezuela se debate entre acusaciones cruzadas por parte del gobierno y la oposición. Ambos bandos señalan al otro como culpable del supuesto atentado a Nicolás Maduro. Mientras tanto, el régimen de Caracas usa su poder tratando de intimidar por la fuerza a políticos opositores. Nuestra corresponsal, Aymara Lorenzo, con los detalles. Con el allanamiento de la unidad parlamentaria de estos diputados, hacerlo con la señal de costumbre. Total y absolutamente aprobado. Violando la carta magna, la ilegítima Asamblea Constituyente allanó la inmunidad parlamentaria de los diputados Julio Borges y Juan Requesens, este último preso en el Sevil. Fue capturado porque se iba a fugar. Y era imperioso capturarlo porque se iba a fugar. Porque ya él sabía que estaba implicado. Bueno, él sabía que estaba implicado porque participó, pero sabía que los testigos estaban hablando eso y más. Horas antes, el Tribunal Supremo de Justicia en un comunicado acordó enviar a juicio a los parlamentarios opositores considerando que existen pruebas que los acusan. La Comisión de Política Interior del Poder Legislativo sesionó desde la sede de la Policía Política acusando al régimen de una nueva violación a la Constitución. Hemos abierto ya la investigación por los sucesos del 4 de este mes en la avenida Bolívar y queremos también informar sobre eso al resto de los diputados de la Asamblea Nacional que acá se encuentran en virtud de que estamos en una comisión ampliada. Rafael Arrequesens, hermana del diputado, también detenida por el SEBIN pero luego liberada, está convencida del miedo del chavismo. Ese es el problema que tiene el régimen, que sabe que nosotros no nos obligamos, que sabe que no nos arrodillamos y que sabe que tenemos principios y valores claros que ni ellos ni nadie no los van a poder tumbar. Desde Colombia en el exilio, el diputado Julio Borges aseguró que el régimen reacciona en su contra a consecuencia de las sanciones económicas. Nadie quiere la violencia en Venezuela. El único promotor de la violencia se llama Nicolás Maduro y por eso necesitamos que democráticamente y en el corto plazo haya un cambio de paz, de libertad y de progreso en Venezuela. Las investigaciones por el caso continúan. El fiscal designado por la constituyente Tarek Williams dijo que hay 19 implicados. El régimen solicitó a Estados Unidos colaboración para la extradición de uno de los acusados por Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.